Esta depresión en la 93 ya presenta un 80% de probabilidades de evolucionar a tormenta tropical. Los veracruzados sabemos que en la prevención está la mejor política de protección civil. La sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil a la que he convocado responde al compromiso con la seguridad de los nuestros. Ningún esfuerzo será escatimado para cuidar a las familias, en especial a niños y adultos mayores. Debemos estar listos y preparados para esta temporada que permita evitar riesgos.